Trabajadores suspendidos de varias empresas en Carabobo pidieron a la Inspectoría del Trabajo en Valencia dar celeridad a los reclamos consignados. Edgar Portocarrero, representante legal del grupo de trabajadores afectados, explicó que la problemática radica en la suspensión de salarios y despidos indirectos. Ya nosotros llevamos más de dos meses de haber metido un recurso de amparo a aquel inspector y a un reclamo para el salario. Que la empresa hace más de dos meses nos quitó el salario desde que hubo el aumento presidencial. Y venimos aquí a protestar pidiendo respuesta a la Inspectoría del Trabajo, a que se aboque al problema que tenemos los trabajadores de análisis normático de Venezuela. Ya la fecha, la Inspectoría del Trabajo se mantiene en un silencio, el cual repercute en perjuicio de los trabajadores. ¿Cuál es la idea? Pedir en este caso al Ejecutivo Nacional a través del llamado que tiene la Unión de Varios Trabajadores, que como comenté ya en anteriores oportunidades que se han dado, se han unido los mismos. Los trabajadores de análisis neumático de Venezuela, hoy aquí presentes, los de Industrias El Carmen, Corimón Pintura, adicionalmente Alimentos Hay, Alplas de Venezuela y Coca-Cola Fensa, como también otros compañeros que están fuera de este grupo, pero que se están uniendo al llamado que hacen los mismos trabajadores, con la finalidad de que en la Inspectoría no sigan engavetados los expedientes y que se les dé una respuesta oportuna. Manifestó que en total serían más de 500 trabajadores afectados entre todas las empresas, reportó desde Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.